El reconocimiento de personas que mejoran empresas enmarca dentro de nuestro proyecto estratégico la mejora de la competitividad a través de las personas. Este es un proyecto que se consolida en 2016 y que por lo tanto llevamos ya más de seis años trabajando en este cambio de cultura de las empresas. Me fui a ver a José Antonio Sarrián a preguntarle, a proponerlo, a decirle no sé, me gustaría destacar especialmente a una persona porque creo que lo merece. Fue el que me dijo, pues lo tenemos. Me parece que es una motivación que después de una trayectoria a ti te reconozcan un esfuerzo y que luego que los compañeros se alegren contigo, pues a ti te lo han dado. Pero es porque han colaborado otras personas. Una persona sola no puede hacer nada, tiene que ser siempre contando con la ayuda de los demás. Este año es la cuarta edición y nuestro objetivo es poner en valor la contribución de las personas en el desarrollo de su trabajo, siempre enfocado en la mejora del caminar de la propia empresa. Tuvimos el conocimiento de este premio a través de un email que recibimos de la Confederación de Empresarios de Navarra. Era un premio que no conocíamos. Habíamos pasado un momento muy difícil en la empresa que sin el apoyo de los trabajadores no hubiera sido posible igual salir o hubiera sido mucho más complicado, nos sirvió de mucho empuje. Y ahí especialmente destacó Nuria. Pues bueno, empecé en el balneario en el 2011 a trabajar como camarera. Me acuerdo un día que estaba en el turno de desayunos y vino Cristina y me dijo que teníamos que hablar y me dijo que me habían nominado para este premio. Maite lleva trabajando en la compañía desde el año 68. Pensábamos que había que hacer algo para que se le reconociera. Tienes un reconocimiento diario que es el aprecio que puedes manifestar, pero yo creo que tenía que ser algo un poco especial. Me hizo mucha ilusión, me tocó que no me lo creía. Ya fui la primera de él en haberse hecho este premio. No puedo decir más que cosas en positivo. Una de las características que hace muy especial este reconocimiento es que cada candidatura debe contar con el aval de sus propios compañeros, que son los que mejor conocen a la persona propuesta. Y bueno, luego el premio salió en todos los periódicos, en las redes sociales. Tuvo una importancia a nivel ya de clientes, local, de la zona, mis vecinos, mi pueblo. O sea, fue muy bonito porque recibí la verdad que muchas, muchas felicitaciones. Muchos clientes se sentían orgullosos de que una persona premiada con personas que mejoran empresas fuese su camarera en ese momento.